El periodista Javier Ruiz, ha vuelto a dar otra lección de ética política, durante una de sus últimas intervenciones en televisión. Debatiendo sobre la aparición de José María Aznar, y sus duras críticas hacia una posible ley de amnistía y cualquier pacto con los nacionalistas catalanes, la periodista de la COPE Ana Sambual ha intentado hacer una férrea defensa de la figura del expresidente del gobierno, y de su legitimidad para criticar los pactos con el independentismo catalán. Tal como podremos escuchar a continuación, Javier Ruiz ha respondido a las palabras de la tertuliana Pepera, y ha terminado por darle un magistral repaso retratando la trayectoria de Aznar, y su hipocresía después de hacer todo lo que hizo para llegar a acuerdos con los nacionalistas catalanes. Yo creo que Aznar tiene derecho a hablar y a dar su opinión, como la tiene Felipe González, como la tiene Zapatero, como la tienen todos los ciudadanos de este país. Y en el caso de ciudadanos que han sido presidentes del gobierno, creo que es una opinión que hay que escuchar, porque es una opinión cualificada, y ellos tienen, fíjate, diría que hasta la obligación moral de expresarla. Aznar lo estará diciendo en sus palabras, en su tono, pero no está diciendo nada que no hayan advertido Felipe González, Alfonso Guerra o García Page, que estamos en un momento muy delicado, que estamos en un momento en el que lo que está en juego son las reglas del juego democrático, y que los ciudadanos tenemos que saber lo que está pasando y tomar nuestras propias decisiones y opiniones. Aznar tiene todo el derecho del mundo, faltaría más. Aznar tiene todo el derecho del mundo, y nosotros tenemos toda la obligación periodística de recordar. José María Aznar, en gestión, le dio a Cataluña la eliminación de los gobernadores civiles, la eliminación de la Guardia Civil en carretera, traspasada a los Mossos. En economía, les dio el 40% del IRPF, el 35% del IVA y todos los impuestos especiales. Nunca ha habido tanto dinero para Cataluña, porque él necesitaba a Puyol entonces. Y hablando de indultos y hablando de amnistías, José María Aznar indultó, él, su gobierno, venía de un trámite anterior, pero fue él el que lo hace y el que lo ratifica, a 16 terroristas de Terra Lliura, a activistas y a terroristas del GAL y a infinidad de corruptos. De hecho, el gobierno de Aznar es el récord de indultos. 150 y frente a 16 del gobierno Rajoy. Así que, sí, Aznar tiene derecho a expresarse. No, no tiene derecho a esta hipocresía política. Lo que tú has hecho, y era política de Estado, no puede ser traición cuando lo hacen los demás. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias.